El sábado pasado se dio un acuerdo histórico al interior del Grupo de los Siete, que son estas economías más influyentes del planeta, en donde se determinó imponer un gravamen del 15% a estas empresas de alta tecnología, como Google, como Amazon, como Apple, como Facebook, un tema que fue impulsado desde el seno de la Casa Blanca. El gobierno del presidente Joe Biden, con todo el respaldo de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pues determinaron impulsar esta iniciativa que viene muy en línea con lo que México ha estado haciendo en la misma materia de poderle fijar impuestos a estas plataformas. De hecho, el año pasado, desde el primero de junio de 2020, ya se le cobra IVA a las plataformas digitales, pero vamos a platicar con María Elena Estavillo, la excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que nos dé mayor amplitud de qué se trata esto. María Elena, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío Rogelio. Un gusto también saludarte. Aunque México no forma parte del G7, sí lo es de otras instancias multilaterales, ¿podría beneficiarse nuestro país de esta iniciativa y en qué medida podría darse ese beneficio? Sí, Darío. Fíjate que aunque no estamos en el G7, lo que se espera que siga a esta decisión es que el mismo planteamiento se haga en el G20 o en la OCDE, de los cuales sí formamos parte. Y de cualquier manera, pues es una posición muy importante de los países más grandes del mundo, con las mayores economías. Entonces, por supuesto que México lo tiene que considerar. Por supuesto. María Elena, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. María Elena, tú, David, ¿se conoce ya algún detalle de cómo podrá operar este impuesto y qué beneficio tendrá para los países que así lo cobren? Pues uno de los objetivos es, digamos, compensar todo este fenómeno que se da con los paraísos fiscales y con empresas muy grandes como las tecnológicas que operan en todo el mundo, que son verdaderamente globales y que esto se ha acelerado con la digitalización. Por eso las primeras que pensamos son las empresas tecnológicas. Lo que se busca es como que los países no estén, digamos, compitiendo de una manera muy desventajosa con estos paraísos fiscales. Es muy interesante el movimiento porque en muchos temas cada vez es más fuerte la necesidad real práctica de que haya colaboración de autoridades de diferentes países para diferentes temas y el fiscal es uno de ellos. Nadie quiere espantar la inversión, entonces pues dar el paso a estar poniéndoles impuestos a estas empresas tan grandes de una manera individual, pues siempre va con el riesgo de ahuyentar las inversiones y por eso es que este acuerdo va para que salgan todas estas economías con las mismas políticas. Sí, México desde el año pasado ya le cobra IVA a las plataformas digitales, estas mismas que son objeto del acuerdo del G7 del sábado, ¿no sería una doble tributación? Pues aquí estaríamos pensando en cómo medir los ingresos. Todavía faltan reglas operativas y sí se ve que va a ser bastante complicado de terminarlas. Esta es una parte que no está terminada, yo supongo que llevará mucho trabajo y nuevamente muchos acuerdos para los detalles. Lo que se pretende es que se corren impuestos sobre lo que se genera en cada país y no nada más sobre lo que sucede muchas veces, ¿no? Sobre las ventas formales que se dan en ciertos países, aunque en realidad la riqueza se esté generando en un punto y se cobre en otro. Eso es lo que se quiere abordar. Habrá que ver cómo van poniendo las reglas específicas para que esto suceda. Claro. Marilena, ¿y con esto se podría pensar en un primer paso para acabar con los paraísos fiscales que hay en varias regiones? Yo creo que sí, hacia allá va la intención y tendremos que ver qué tan decididos están los países, qué tanto puede pesar este acuerdo internacional frente a estos países, pero ya se empieza a ver cómo algunos se encuentran, digamos, muy presionados por esta tendencia. Claro, los países están dentro de estas organizaciones grandes internacionales, como Suiza, por ejemplo. Es un caso distinto de algunos países más pequeños, islas que están funcionando como paraísos fiscales, pero que no tienen estos acuerdos nacionales, comerciales, que están en otra situación, por ejemplo, en cuanto a su seguridad nacional. Eso habrá que verlo. ¿Cómo podría beneficiarse México de estos cobros de impuestos? ¿Qué es lo que en todo caso necesitaría trazar la Secretaría de Hacienda o el sistema de administración tributaria para poder materializar este tipo de acuerdos? Yo creo que a México, desde el punto de vista de gobierno, sí le ayuda para subirse a un acuerdo y entonces sentirse acompañado de estas economías tan grandes y sumarse a estos acuerdos de fiscalización. Es mucho más difícil hacerlo de una manera independiente y, sin duda, pues esto fortalece los intentos de fiscalizar del gobierno mexicano. Creo que mientras sean intentos razonables, que no sean tasas excesivas, que también esa intención parece haber dentro de este acuerdo, que no va, por ejemplo, para poner estas tasas sobre la totalidad de los ingresos, sino los que excedan una tasa razonable de utilidad. Mientras sea esto que se quede dentro de lo razonable, me parece que hasta las mismas empresas tecnológicas de cierta manera están conscientes de que en algún momento tiene que suceder esto y puede ser benéfico para todo mundo, digamos para el ecosistema económico de inversiones, de incentivos. Pero siempre que el acuerdo sea razonable, que las reglas operativas funcionen y que haya colaboración entre los gobiernos, que haya mucha transparencia. Claro. ¿Y esta tasa de 15% que se ha planteado la vez como razonable para estas empresas? A mí sí me suena razonable. Y más aún pensando que es una tasa que sobre esta, digamos, sobre este margen que se considera razonable, sobre el exceso de utilidades, sobre el margen excesivo después de este, que están hablando de un 10%. Entonces, sí suena razonable. Bien, pues te queremos agradecer, como siempre, la disposición para platicar con nuestros amigos del Auditorio, María Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con mucho gusto, encantada siempre de estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!